Hola foto apasionado, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un retoque de retratos utilizando Luminar AI. En este sentido vamos a aprovecharnos de la inteligencia artificial que viene dentro de Luminar AI para hacer retoque de retratos de una manera realmente sencilla, fácil y muy rápida, ahorrándonos un montón de trabajo en lo que es, por ejemplo, la iluminación de la cara, la reiluminación de la cara, el retoque de la piel, que muchas veces tenemos que quitar imperfecciones, tenemos que disimular un poquitín las arrugillas que podamos tener o que pueda tener nuestro modelo, cómo resaltar los ojos, cómo hacer una sonrisa más bonita, blanqueando los dientes, por ejemplo, o dándole más volumen o más color o menos, depende, a los labios, sobre todo piel, boca y ojos son importantísimos y vamos a ver qué fácil de manera sencilla, cómo, como te he dicho, con la inteligencia artificial de Luminar AI podemos hacerlo rápido y con muy poco trabajo, pero sin más, vamos a Luminar y lo vemos ya. Y una vez dentro de Luminar vamos al trabajo, vamos a utilizar dos ejemplos, dos ejemplos de la misma persona, Ana, una amiga mía, que me ha permitido hacerle una sesión de fotos, ha sido muy paciente y me ha dejado además que utilice estos retratos suyos para darte este tutorial y ver cómo podemos trabajar con el retoque de retratos en Luminar AI de manera muy fácil, así que vamos con el primero, vamos al módulo de editar y dentro del módulo de editar encontramos específicamente una parte para retratos. Lo que hoy vamos a ver es en específico lo que es el rostro y la piel. Dentro de la piel, que es lo que primero vamos a tratar, es en realidad la mejora de la piel. En primer lugar tenemos aquí simplemente con un clic, esto en otros programas de edición llevaría mucho tiempo, el enmascaramiento, el abonamiento, un montón de tiempo que nos ahorra la inteligencia artificial eliminando defectos de la piel. En este caso, pues no tiene así defectos importantes en la piel, por lo tanto no hay nada que hacer, no sé. Ahora bien, volvemos otra vez a la vista original. Cuando ya le aplicamos la cantidad de corrección, ya empezamos a ver los efectos que tiene sobre la piel de la modelo. A más cantidad, fíjate aquí y cuando aumentamos al 100% esto es a 0% y esto es al 100%. Vamos a ver el antes y el después aquí. Antes, después, antes, después. Fijémonos, aumentando la cantidad a tope. A mí no me gusta tampoco, es una cosa que veo como demasiado artificial, pero bueno, sí podríamos dejarlo más o menos por aquí para que no se vea muy artificial. A mí personalmente no me gusta. Por otro lado, tenemos este otro deslizador. Fíjate que es con deslizadores, es decir, no hay que andar creando máscaras de luminosidad, máscaras de color, como ocurre en otros programas de edición. Esto ya te lo hace todo la inteligencia artificial de Luminar y esto es fantástico. Te ahorra un montón de trabajo y un montón de tiempo. Vamos a ver, en este caso, como tampoco tiene muchos brillos en la cara, cuando hablamos de eliminación de brillos en esta fotografía no hay apenas brillos, no está quemada por ningún lado la cara, entonces tampoco se nota mucho el efecto. Hay una iluminación más o menos uniforme, quizá en algún lugar que pudiera tener algún brillo extra, no es el caso. Vamos a ver aquí en la frente si lo notamos, pero no, no se nota apenas porque no hay ningún brillo. Esto, sobre todo, si utilizamos un flash, si estuviese, esta foto fue tomada en un día que no estaba soleado, estaba nublado, con lo cual la luz está más suave y no pega directamente sobre la piel creando brillos que quedarían muy feos. En este caso, como la luz es muy uniforme, pues bueno, esto de la eliminación de brillo no detecta brillo porque en realidad no lo hay. De modo que en este caso ya tendríamos la piel tratada. Veamos de nuevo el antes y el después. Antes, después, antes y después. Y ya si miramos más a fondo, vamos a ver en estas marcas de la sonrisa, antes, después, antes, después. Como te digo, podríamos hacerlo a tope, pero ya ves que, bueno, por lo menos a mí me parece que queda como muy artificial. Fíjate. Fíjate también, quiero que te fijes cómo toca la piel, pero no toca. Fíjate en los labios y en la boca, cómo no toca ni los labios ni la boca. ¿Por qué? Porque ha enmascarado exactamente lo que es la piel, no toca ni labios ni boca. Fíjate en los ojos, tampoco toca los ojos. ¿Vale? Porque esto, tanto la boca como los ojos, lo vamos a tratar a continuación. Y antes de continuar, por favor, dame un like a este vídeo y así, pues, ayudas a que el algoritmo de YouTube lo tenga un poquitín más en cuenta. Por supuesto, si quieres, suscríbete al canal y estaré encantado, estaremos encantado de leer lo que tú quieras ponernos en los comentarios. Y ahora volvemos a iluminar. Lo voy a dejar como lo tenía, más o menos a la mitad, que es como a mí más o menos me gusta. Y la piel ya la tendríamos trabajada. Vamos al rostro. En este sentido, bueno, tenemos que podemos reiluminar la cara, darle un poco de luz. Esto, básicamente, le damos luz para que resalte un poco sobre el fondo. Podemos darle muchísimo, que quedaría, como ves, como muy mal, demasiado para mi gusto. Pero sí le podemos subir un poco la luz. Llevámonos de nuevo, el antes y el después, en cuanto a, bueno, en cuanto a luz y en cuanto a todo. Vamos mejorando poco a poco el rostro y el retrato. Esta segunda, este segundo deslizador del módulo de rostro es para estilizar la cara si quisiera. Esto también lleva un trabajo, concretamente en Photoshop, que es lo que yo utilizo, lleva bastante trabajo, pero aquí es con un solo deslizador. Fíjate como a mí no me gusta este resultado ahora mismo, pero bueno, si quisiéramos estilizarle o alargarle un poco la cara, pues podríamos hacer esto y tendríamos, bueno, podría quedar así y más o menos podría quedar bien. Volvemos a otra parte importante, que son los ojos. Y para los ojos, como en este caso los tiene un poquitín cerrados, podemos tener la, o sea, de hecho, tenemos la opción de agrandarlo un poquitín, que es esto de aquí, con este deslizador, fíjate, vamos a hacerlo a tope para que se vea bien, nos agranda los ojos. ¿Cómo? Vamos a hacerlo al 100%, vamos a poner los ojos, el antes y el después. Fíjate en los ojos, cómo los ha agrandado un poco. Vamos a hacerlo a tope, el antes y el después. A mí me parece también como un poco exagerado. Bueno, ahora vamos a ver cómo le queda. Bueno, vamos a ponerle la cara un poco más como es en realidad su cara, sin estilizársela tanto, quizás se la nada. Quedaría así, fíjate en los ojos, cómo nos los ha agrandado un poco y les da un poquitín con ello más protagonismo, porque ella los tiene un poquitín cerrados y bueno, le damos un poco más de protagonismo a los ojos. Es una forma de trabajar y de mejorar el retrato en edición, que es lo que estamos haciendo ahora. No hay ojos rojos, por lo tanto aquí nada, pero mira, con las ojeras podemos trabajar un poco las ojeras, que en este caso tampoco tiene mucho que trabajar, porque no las hay directamente. Lo único que está es dándole un poquitín de brillo para darle un poquitín más de, bueno, más de protagonismo a los ojos. Volvemos, fijémonos en los ojos. Antes, pues, antes. Los ojos, bueno, el iris. Volvemos otra vez. Solamente con, fíjate, con deslizadores. En otros programas habría que hacer máscaras de selección para seleccionar el iris. En este caso no necesitamos, porque ya lo selecciona directamente el soft. Fíjate, a tope, bueno, a tope es demasiado y la visibilidad del iris o nada o a tope, ¿vale? Y esta es una manera muy fácil de trabajar con los ojos, que podemos dejarlo también, además, en su versión original, siendo un poco creativos. Vamos a ponerle ojos de gato para que veas la selección, básicamente. Fíjate qué bien selecciona lo que es el ojo para ponerle, bueno, esto lo he hecho para ilustrarlo un poco, ¿no? Ojos de gato, quizá a ella le vendría mejor un miel y tendríamos más resaltado los ojos de nuestra modelo, los ojos de Ana. Y ya hemos trabajado con los ojos y ahora también trabajamos con otra parte importante de un retrato, que es la boca. En la boca nos trabajamos, evidentemente, con los labios y con los dientes. Vamos a acercarnos y vemos que podemos saturar más los labios, o sea, darles un color, o sea, saturar más el color de los labios, darle mayor rojo, que es el color natural, en principio, de los labios. Vamos a hacerlo así como muy exagerado, esto parece como si tuviese los labios. Fíjate que en el original es un pintalabios, digamos, un poco tenue y fíjate cómo lo hemos cambiado. Evidentemente, aquí jugando con los deslizadores, tan sencillo como eso. Fíjate también, y eso es lo que quiero también que tengas en cuenta, cómo enmascara sólo los labios, es decir, cómo cuando trabajamos con labios sólo trabaja sobre los labios, porque la inteligencia artificial de Luminar ahí detecta específicamente los labios. Los queremos un poco más oscuros, pues más oscuros que lo pone claros. Y aquí es un poco, pues eso, a nuestro gusto. Fijémonos hasta ahora cómo va, el antes y el después, y además con unos pocos clics. Y por último, pues bueno, los dientes, en este caso, tampoco tiene mucho que hacer, porque los tiene bastante bien, la dentadura perfecta y blanca, pero podríamos darle más énfasis a la dentadura, blanqueándolos aún más, aunque aquí realmente tampoco tiene mucho trabajo que hacemos. Veamos la diferencia y cómo también ha elegido la zona de los dientes para el trabajo que tenía que hacer, es decir, cómo la inteligencia artificial detecta todas las partes que tiene que trabajar en específico del rostro. Y eso nos ahorra, como te digo, mucho trabajo y muchísimo tiempo. Y vamos a por el segundo ejemplo, trabajando con la misma, digamos, como el mismo flujo de trabajo que utilizamos en el anterior. Vamos a tratar la piel y cuando hablamos de piel, antes sólo se le veía la cara, ahora se le ve un poco más de piel. Cuando hablamos de que trata la piel, trata toda la piel que el sistema detecte, que la inteligencia artificial de Luminar ahí detecte. En este caso, pues vamos a ver eliminación de manchas. Mira, aquí he encontrado una aquí, en el cuello. Fija, vamos a quitarlo. Fíjate, si te fijas por aquí, donde pongo la mano, si te fijas, al pulsar, detecta ahí un pequeño grano o un pequeño lunar que ha eliminado automáticamente. No detecta más, por lo tanto, no hay nada que haga que trabaje esta opción. De nuevo, vamos a trabajar sobre la piel y cuando le damos al deslizador a tope, vamos a fijarnos que lo que cambia es toda la piel, pero sólo la piel. Fijémonos. Antes, después, antes, después. Es decir, es interesantísimo ver cómo detecta la zona de piel y deja el resto sin tocar. Aquí, con un par de deslizadores, mejoramos la piel tanto como nosotros queramos. Que quede más suave, que quede mejor, pero de manera más natural. Así, un poco de manera sutil, mejorarle un poco la piel a mi amiga Ana. Continuando, estamos hablando de retratos, de cómo editar retratos con Luminar ahí. Vamos a centrarnos en el rostro y vamos a ver cómo también aquí se centra en el rostro, a pesar de que es, estamos hablando de un retrato que es un busto más bien. Vamos a trabajar el rostro y va a detectar el rostro. Fíjate cuando hablo de luz de la cara, fíjate cómo lo que, voy a hacerlo exagerado, esto está mal, pero es para que veas cómo detecta solamente el rostro de la modelo. No le da luz al resto de, al resto del cuerpo, ni al pelo, ni a nada. Solo a la cara. O sea, es la inteligencia artificial de Luminar ahí la que detectó la cara de la modelo y, pues, hace el trabajo que quiere hacer con él. La cara delgada, bueno, esto queda muy mal, que está aquí, esto no, yo ni lo voy a usar, pero, bueno, le puedo dar un poco más de luz sin que nos pasemos para que no quede aquí muy, fíjate, si le doy a tope, aquí está, esta transición bajo mi punto de vista es demasiado fuerte y aquí está ya como demasiado, casi quemada la frente y todo, pues, bueno, más o menos por aquí, ya está un poco iluminadilla y perfecto. Seguimos por seguir un orden trabajando con los ojos y, en este caso, me voy al cien por cien por cien, me centro en los ojos y, quizá, bueno, los agrandaría también un poquitín sin pasarnos. Ya está, fíjate, antes, después, una cosa, vamos a darle un poco de visibilidad al iris. Bueno, aquí no hay mucho que blanquear, también nos blanquearía los ojos, pero, bueno, aquí no hay nada que blanquear porque no se aprecia mucho, ¿vale? Le doy un poquitín al mejorador de ojos. En remoción de ojeras, lo que nos va a hacer es darle un poco más, bajar un poco más las sombras de la zona de los ojos para, fíjate, aquí está, eso es. Y, una cosa que no te había explicado antes era el trabajo que hace con las cejas, también. Fíjate cómo, así, ya por ser demasiado claro en términos de explicativos, cómo es que trabajo ha hecho con las cejas. Para mí también es demasiado. Un retrato mejorado, editado, retocado, con Luminar AI. Ya has visto qué sencillo es el retoque de retratos con Luminar AI. Si no conocías Luminar AI, te invito a que descargues aquí abajo, en el comentario destacado y en la descripción del vídeo, tienes un enlace para que descargues tu prueba gratuita de Luminar AI y puedas practicar esto y también todo esto que aparece en esta lista de reproducción donde hay un montón de consejos más sobre Luminar AI. Dicho esto, muy felices fotos.